... He aquí el pueblo ignorado hasta ayer, cuyo nombre aparece constantemente en todos los periódicos, en todas las conversaciones. Bujaralov, cuartel general de la columna de los aguiruchos de la FAI, dirigida por el camarada Durruti, pueblo mísero sometido al vilcaficato de dos personajes siniestros, a quienes la presencia de nuestros compañeros puso en vergonzosa fuga. He ahí el coche de la plana mayor. Los autobuses de la columna esperan la orden de poner en marcha. Ellos quisieran caminar en permanente avance, pero las necesidades de la lucha entablada no lo aconsejan así. Los bravos guerrilleros de la FAI, estenuados por un sol de fuego, rendidos por jornadas intensas de fecunda labor, descansan. Hay que proseguir el avance, pero antes es preciso recobrar las fuerzas. Hay que reponer las fuerzas, porque solo mediante ellas es preciso derrotar a los traidores, quienes sabiendo que en esta guerra se lo juegan todo, empezando por la propia vida, están dispuestos a resistir, porque así lo pide el instinto de conservación. Quebraron ya el sueño los que descansaban y ahí están, gozosos ante el abrevadero del lugar, convertido en palangana colectiva. El frescor del agua ahuyenta el cansancio, como puede observarse en los rostros de satisfacción de nuestros aguiluchos. Rostros de satisfacción y de optimismo, que les hace creerse los amos del mundo. En Bujaralod abunda el ganado lanar, y los vecinos se disputan todos el horre ayudar en la medida de sus fuerzas, brilleros de la FAI de Cataluña, que les libertaron de la bestialidad fascista. Los unos entregándoles centenares de cordero, para cuyo sacrificio ha sido necesario montar un matadero al aire libre. Llevándoles a dormir bajo su humilde techo los otros, todos los habitantes de Bujaralod cooperan con gran entusiasmo a la lucha antifascista, lucha decisiva, sin cuartel ni tregua, donde se ventila un rumbo nuevo de progreso y justicia social para la vida española. En toda contienda internacional, en toda guerra, la Cruz Roja ha sido respetada siempre por ambos bandos, pues ella encarga la neutralidad y el respeto ante el dolor. La hiena fascista de aquí, exenta de lo que no sea perversidad, ataca la Cruz Roja con saña increíble, manera vil de pelear y que demuestra el grado de cobardía y encanellamiento espiritual de que están poseídos. En la columna de Durruti no hay autobuses solamente, del sino la garbosa silueta de esos coches blindados por los trabajadores de Cataluña, que son el pánico de los fascistas. UGT se lee en uno, CNT en los otros, es decir, viva la alianza revolucionaria. Caras conocidas. Los camaradas del Sindicato Único de Espectáculos Públicos, autores de este film, tuvieron la feliz ocurrencia de captar en primeros planos semblantes conocidos. Alguien de la sala estará viendo de cerca en estos momentos al hijo, al hermano, al padre, al novio, al compañero. Todos luchadores de un ideal. Todos ellos sonríen, porque tienen fe en sí mismos, en su voluntad, en la victoria. Pilotado por el bravo Capitán Meana, visita a nuestros compañeros un avión de bombardeo. Los aguiluchos de la FAI le reciben alborozados. El entusiasmo de la reconquista les posee a todos, a todos sin excepción alguna, y rodean el avión con la muralla inexpugnable de su optimismo. De su optimismo y de su curiosidad también, porque ese pájaro de acero que rasga las nubes es un aliado eficaz por el que los facciosos sienten un terror indescriptible. De ahí al bravo Capitán Meana rodeado por los de la FAI. Nuestra FAI, cantera de heroísmo, generosidad y desinterés. La columna avanza. Cada palmo es un fragmento de la victoria. Tragándose los kilómetros, caminan los coches de nuestros guerrilleros. En casi todos, ondea la bandera roja y negra, símbolo del valor temerario de los héroes. Escoltados por el avión que surca el espacio, los guerrilleros de la CNT y de la FAI, los hijos del pueblo, emprenden el avance hacia Gelsa y Pina al despuntar el alba. Grupos de facciosos, para quienes un paso adelante de los nuestros supone la reafirmación de su derrota, se dedican desde lejos a hostilizar. Pero el avión del Capitán Meana, protector de nuestras columnas, les disuelve, ocasionándoles bastantes muertos y heridos a los que abandonan cobardemente. Piezas de artillería desfilan no tan rápidas. ¿A dónde van esos hombres? A Zaragoza, a dar la vida por nuestros hermanos los proletarios de Aragón, que gimen bajo la tiranía criminal del militarismo fascista. ¡Gracias! Majestuosa e imponente es la sencillez con que avanza nuestra columna motorizada. Rosario de coches, donde marcha lo más florido de nuestra juventud, lo más granado de nuestros cuadros de acción. Camionetas plenas de muchachada de las juventudes libertarias que con toda soltura manejan el fusil sin equivocar el blanco jamás. Bravos camaradas, en cuyos pechos arde la llama de la valentía y del coraje. La moto de órdenes ha dicho quieta la columna. Trae una nueva indicación. A tierra. Se ha de cambiar impresiones y efectuar labores de reconocimiento y exploración. Ahí anda Durruti, nuestro Durruti. Durruti, armazón de gigante y corazón de niño, músculos de acero, voluntad inquebrantable, todo donde hay sencillez. Durruti, protagonista de mil aventuras heroicas, desciende del empecinado y de Don Quijote. Posee la valentía y la temeridad del bravo guerrillero de la independencia que con sus cachorros hundió en el fanco las glorias del invasor Bonaparte. Y posee también los fervores justicieros del Hidalgo de la Mancha, esencia de nuestro propio espíritu. El nombre de Durruti vuela hoy en romances de cariño por pueblos y aldeas como el de todos los tipos recios de nuestra raza. El pueblo sencillo y generoso crea sus héroes en el troquel del romancero y la simpatía de las masas los populariza concentrando en ellos todo su afecto y su sentir más puro. Aquí se divide la columna. Una parte marcha sobre Gelsa, la otra caerá sobre Pina. Ambos no tardarán en ser desalojados por los facciosos ante la imposibilidad de hacer desistir a la... Cambia impresiones con los camaradas del comité de guerra. ¡Vamos, deprisa, vamos! ¡Hay que andar ligeros! Dice sonriendo esta bella militante de la FAI de Barcelona. ¿No tuvo paciencia para esperar la noticia de la victoria final? Y se enroló en la columna como un soldado más. Es hermosa y valiente. ¿Qué más puede desear una mujer? El cambio de impresiones ha terminado y la columna prosigue su camino a Aragón adentro. Plamean los pendones rojinegros agitados por el aire de la campiña. Se respira ansias de luchar. ¡Adelante, camaradas! Un alto en el camino. Desesperados los facciosos por la marcha triunfal de nuestros compañeros quisieron contenerles mediante un ataque desesperado. Pero hubieron de huir a campo traviesa abandonando como siempre a los heridos fusiles, ametralladoras y municiones en ese magnífico autobús de que los nuestros se apoderan para ponerlo a su servicio. ¡Vamos por él! Y el pesado tractor marcha parsimoniosamente a remolcarle por entre las morenas del rastro. En tanto, estos magníficos ejemplares de inteligencia, esfuerzo y rapidez guardan la carretera. Grupos de camaradas se despliegan para proteger la operación. ¡Gracias! El camarada Carreño experto en faenas automovilísticas dirige la labor. En esta columna van también algunos guardias de asalto enamorados de la bizarría y el coraje con que lucha la gente de la FAI. ¡Gracias! 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 Las iniciales CNT, FAI que en el autobús faccioso se leen fueron escritas por los primeros compañeros que a él se acercaron después de ruda pelea. ¡Gracias! 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 Los cerros son atalayas desde los que se otea el horizonte el horizonte que hay que conquistar como sea y a costa de lo que sea pero que se conquistará. ¡Gracias! No hay placer comparable al que proporciona el laborar por un ideal que se ama con todo fervor. Ved si no con qué brillos trabajan estos camaradas que se juegan la vida a cada instante. Ahí llega el prisionero coloso magnífico. El autobús fascista pasa a ser autobús de la FAI y la columna prosigue su camino con el mismo fervor que el primer día. pausada y lenta majestuosa y grave camina la batería de la columna de la columna de la columna de Durruti compuesta por más de dos mil aguiluchos de la FAI. Aquí ha sido emplazada la artillería destinada a colaborar en el avance de nuestra columna. Formando un semicírculo de fuego los cañones apuntan a las posiciones enemigas que no tardarán en echarse atrás ante el empuje arrollador de esos jabatos que lo mismo empuñan el Mauser que hacen producir las fábricas de Cataluña. Los que se dirigieron a Gelsa desplíganse en guerrillas de vanguardia a campo descubierto con una ilimitada confianza en sus fusiles y en su inextinguible entusiasmo. El periscopio es un elemento imprescindible en la guerra. Con él se observa perfectamente la lejanía. Con él estudian los nuestros el terreno a fin de seguir adelante con seguridad. El panorama tranquilo y sereno parece invitar al avance. Cada coche lleva una inscripción pero todos la misma CNT FAI anagrama glorioso que en Cataluña derrotó al fascismo a fuerza de coraje y de vidas y que en el resto de España está decidiendo y acelerando el triunfo. Los fascistas en su huida lo devastan todo. Son los bárbaros de la edad contemporánea. Destruyen los pueblos y los elementos de transporte como es esa barcaza para cruzar el Ebro incendiada por ellos. ¿Y acaso el humo de la fogata le proporcionaría el blanco deseado? Bajo la protección de los anarquistas de Cataluña los campesinos de Aragón realizan las labores veraniegas forzosamente abandonadas. La cosecha es algo sagrado para los intereses del pueblo trabajador y de la causa antifascista dice el bando dado por Durruti. Mujeres, niños y adultos muestran su alegría al encontrarse entre nuestros compañeros. El pueblo de Gelsa que nuestros camaradas tomaron palmo a palmo en lucha contra la reacción posa ante el objetivo. sonríen, están alegres, vibran al unísono nuestro porque nuestras inquietudes, nuestros anhelos, nuestras esperanzas les son comunes. Alzan el puño y gritan poseídos del mayor entusiasmo. ¡Viva la CNT! ¡Viva la FAI! ¡Viva la CNT! ¡Viva la CNT! ¡Viva la CNT!